buenos días raza como estamos por acá pues que dice toda la raza por ahí como me le va espero que se encuentren muy bien muchas bendiciones a todos y mira raza pues aquí vamos a hacer un pequeño vídeo aquí de estamos en la compactación preparando para una pequeña cancha de básquetbol que vamos a hacer entonces este estamos ahorita aquí miren en la compactación vamos a preparar allá en el fondo donde ven ahí vamos a poner la canasta que la gente no quiere tener este esta área aquí vacía quiere mantener en lo que es un un pequeño parque para los niños y una pequeña cancha de básquetbol allí entonces vamos a usar toda esta pared que ven aquí a mi espalda la vamos la van a usar van a a poner allí un juguete para los niños ahí un pequeño barquito en la pared lo que dice la raza que dice la gente pues los dueños y bueno pues nosotros aquí estamos dándole este trabajo ya en la parte de arriba ya han visto otros vídeos donde tengo la a la piscina entonces aquí vamos a hacerle un poco sobre la compactación como se compacta miren este también aquí les vamos aquí estoy en en una área de de beck de de hollywood ok y les voy a mostrar aquí donde estoy aquí donde se devisan los los edificios miren allá están miren este es todo el centro de los ángeles ahí pueden ver los edificios de los ángeles california los edificios de los ángeles california ese es el centro de los ángeles california miren entonces este aquí estamos trabajando en hollywood y y aquí pueden ver todo lo que es esta área y bueno ahorita vamos a pasar a lo que verdaderamente estamos haciendo miren aquí en la compactación entonces aquí estamos no más que una colmenita por acá me ha hecho la vida imposible aquí ya me pico dos veces miren por el ruido miren aquí está aquí está la colmenita y esa es la que me ha hecho la vida imposible aquí con el ruido a ver me está la estoy molestando y me está molestando pero bueno este aquí estamos este trabajando y aquí estamos ya con las máquinas en la compactación entonces aquí estamos en la preparación de de la tierra entonces miren esta área de aquí donde estoy para allá de aquí donde estoy para ese lado vamos a poner grama artificial y ahí también estoy poniendo todo lo que voy a hacer toda la plumería de las piscinas en esa área miren ahí está ahí voy a poner los motores y bueno pues a lo que a lo que iba este vídeo este vídeo lo voy a hacer para mucha gente que a veces este a veces me dice cómo van las compactaciones miren siempre que van a compactar uno tiene que mantener la tierra con una con una cierta cantidad con una cierta cantidad de agua que cuando ella la apriete la presiona que de así ok que le quede así si la tierra si la tierra le pasa a hacer así esa tierra no sirve para compactar necesita una cierta cantidad de agua para poderla mantener para poderla mantener así ok que se pegue la tierra ok si ustedes van a hacer una compactación y la compactación está la tierra demasiado suelta por la parte de abajo si tienen unas 8 pulgadas a 10 pulgadas de tierra suelta pueden mantener la agua desde un día antes hasta que logre la humedad de unas 12 pulgadas para otro día empezar a compactar si no lo que hay que hacer es sacar la tierra mixtearla y empezar ese mismo rato la compactación si tiene un tractor o gente para poder mixtear lo puede hacer si no desde un día antes puede mantener la tierra bien mojadita que no se haga lodo que no se haga charco y la tierra se pueden ver aquí en esta área aquí vamos a enseñarle en esta área miren cuando ya la tierra se está pasando de agua hace esto ok empieza a inflarse cuando pasa la compactadora en esta área empieza a inflarse a estos lados esto no tiene que hacer así miren la diferencia cuando la tierra tiene cuando la tierra tiene la agua suficiente aquí pueden ver la compactadora deja bien compactadito y llega a ser igual que el otro lado donde usted pasó si se empieza a inflar esta línea si se empieza a hinchar aquí ese año es que demasiado se pasó de agua ok porque si se pasa de agua no le va a pasar la inspección y si lo hace muy seco vamos a suponer si deja la compactación como está esta tierra aquí aquí que esta tierra no pega se borona eso no sirve tiene que dejar que pegue entonces tiene que mantener una cantidad limitada de agua hasta que la tierra de punto me ha tocado ver videos donde a veces compactan y se puede ver el polvo de la compactadora mucho demasiado polvo que suelta en el pie eso no tiene que pasar tiene que mantenerse sin polvo no tiene que haber polvo tiene que mantenerse la tierra con una cantidad de agua moderada que haga una compactación perfecta como pueden ver esta este costado aquí este lado entonces cuando pasa la compactadora empieza a sentirse uno en el oído en el que lleva la compactadora empieza a sentir lo sólido de la compactación y cuando echa uno demasiada agua así como aquí pueden sentir uno que suena como esponjado porque se ha pasado poquito de agua entonces cuando viene el inspector y hace el hoyo ellos traen una máquina donde hacen un hoyo y lo llenan de arena y después que lo llenan de arena esa tierra que han sacado del hoyo de allí la cosen y tiene que haber un peso controlado entre lo que es la arena que cupo en el hoyo y la tierra que quemaron de allí entonces ellos la calientan el agua y le sacan el agua ellos lo que hacen es que cuando el agua cuando cosen el agua en una estufa que ellas traen se va el agua de la tierra queda completamente seca entonces se dan cuenta la cantidad de agua que tenía la tierra porque la pesan antes de hacer ese proceso ven la cantidad de agua que tenía y ven la cantidad de tierra y echan la cantidad de arena entonces de eso hacen una matemática y les viene saliendo la compactación en el vamos a suponer un ejemplo entre 60% 70% entonces ellos ven el código que pasa creo que desde los 90 del 90 para arriba al 97 yo siempre por mucho que le he dado siempre me ha pasado un 97 y eso es una muy buena compactación 97% y hay inspectores que la pasan a 90% no se exactamente el código hasta que hasta donde la pueden pasar pero si muchas veces en ocasiones que me ha tocado ir a lugares donde no han pasado compactación y me llevan con los tractores para hacer las compactaciones han pasado entre 60% y que no les ha pasado inspección entonces por ese motivo es que la tierra nosotros la mantenemos en una cierta cierta mixture una mixtación igual entre agua y que sea una tierra no todas las tierras hay tierras que se preparan con poquita agua hay tierras que necesitan bastante agua y hay tierras que cambian con el agua a hacerse como muy esponjosas como que fueran esponjas entonces hay que ver que tipo de tierra también puedan utilizar para hacer una compactación bien esta tierra que es una de las mejores que en muchas partes le llaman es como un DG el DG ya ven que lo echa en los caminos es una arena que solo le echa agua y se compacta cuando echa 2 pulgadas o 3 pulgadas con una pequeña pasada queda bien compactadita ya no se remueve esta tierra es muy 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 bueno para compactar con poquito agarra la compactación que se necesita entonces solo para eso he hecho este video para decirles como llevo una compactación miren aquí tiramos un poco de tierra esto lo que vamos a hacer ahorita es remojarlo y mixtearlo como estamos compactando en el mismo día lo que hacemos es que con poquita agua se va mixteando se va mixteando y hasta que ya queda preparadito entonces ya empieza la compactación y viene quedando como pueden ver aquí bien completamente sólido miren en esta área allá se dio una compactada ayer en esa parte de allí ahora bajo más miren ahí está bajando ya casi 2 pulgadas en esa ceja que tenemos ahí ya miren la compactación como está quedando entonces eso es lo que les quería decir para hacer todo lo que es en las compactaciones si usted no hace una buena compactación el problema es que cuando usted echa los concretos el concreto tira mucho a rajarse ok porque hay áreas que se inflan y áreas que quedan por la parte de abajo huecas no queda muy bien entonces la tierra empieza a agarrar mucha agua por la parte de abajo cuando no está compactado y infla sube como que fuera esponja porque le da chance a que entre agua y entre aire entonces por eso es que los inspectores siempre piden que en concretos vaya una compactación muy bien cuando son las paredes de retención como esta que son paredes grandes paredes altas entonces llevan una muy buena compactación en la parte de abajo hasta llegar al final arriba mínimo a terminar con unas si es jardín en la parte de atrás en los jardines las compactaciones terminan a unas 10 pulgadas ¿para qué? para que el jardinero para que los árboles peguen entonces pero si la compactación no está bien lo que va a hacer es que va a agarrar mucha agua por ahí para las paredes entonces este por eso es que se pide buena compactación y luego los drenajes en la parte de arriba para que se mantengan las propiedades bien sólidas y no vayan a mantenerse con mucha con mucha con mucha agua ok bueno entonces ahí pueden ver como trabaja esto y no vayan a mantenerse con mucha ¡Suscríbete! 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 Aquí pueden ver la cantidad de aquí abajo. La tierra baja bien. Ya pueden ver como está quedando. Como les digo. Es una... Hay que llevar bien un formato. Para que quede bien compactado. Y al final tiene que quedar. Que la punta que el inspector trae. No, no penetre. Él tiene una punta. Que la mete en la tierra. Y él tiene que ver. Que tan dura está la tierra. La punta que entra de él. La mete. Más o menos unas 12 pulgadas con un marras del fondo. Y ahí se da cuenta la compactación. Es una punta que ellos usan especial. Y le tiene que quedar bien compactado. Entonces. Como les digo. Es una forma de que. De que quede muy bien compactado. Si usted va a echar. Este. Un concreto. Algo para que le quede muy bien. Entonces. Si ya. Es en su casa. Pues. Yo pienso que. Solo. Una media pasada. Ahí como ustedes lo decida. Es una. Pero si. Es una. Compactada. Ya. Con una inspección. Ya. Necesita. Bajar. Tierra. Así. Me ha tocado. A mí. A veces. En las piscinas. Que. Ven. Que está muy. La tierra muy suelta. Y me hacen que. Descargue. Muchísimo. Para abajo. Hasta encontrar. La tierra dura. La tierra que está. Que le llaman. La. La. La roca. Ellos le dicen. Que donde se encuentra roca. Onde se encuentra. La tierra sólida. Y a donde se encuentra. Esa tierra. Pues ya se viene uno. Compactando. De regreso. Hasta. Arriba. Donde sea necesario. Entonces. Bueno. Esto ha sido todo. En este video. Muchas gracias. Ya saben. Síganme. Como Jorge Rono. Y van allá. De todo. De plomería. De lo que hago. Las piscinas. Las barbecues. Las piscinas. De lo que sea. Cualquier cosa. Ahí. Humildemente. Les puede servir. Y este. No se preocupe. Si no le quiere dar like. No le de like. Esto no es cuestión de dinero. Esto es cuestión de que. Toda la raza. Que estamos aquí. A veces. Unos. Sabemos más que otros. Otros. Y eso. Ayuda. Cuando usted. Se da cuenta. De las personas más sencillas. Aprende mucho. Y así. Me tocó a mí también. Estar. Yo. Veía a otra gente. Si preguntaba. Y así. Me fui. Ya que me tocó. Trabajar. Durante. Estos 15 años. Que he trabajado. Con inspecciones. Entonces. He aprendido. Bastante. Sobre esto. En las piscinas. En las compactaciones. En los water. Incluso. En todo. Entonces. Bendiciones. Espírense mucho. Nos vemos. Cuando. Vamos a seguir. La compactada. Para preparar. Aquí. Para los concretos. Ok. Entonces. Ahí quedamos. Ya se la saben. Jorge Ruano. Me encuentro siempre. Cualquier cosa. Cualquier pregunta. Ahí estamos. Y. Acuérdese. Que entre mejor el trabajo. Si no somos perfectos. Pero entre mejor el trabajo. Lo tratamos de hacer. Mejor va a ir quedando. Y eso nos sirve. Para ir aprendiendo. Cada día mejor. Y cada día más. Y podemos entregar. Cada día. Un mejor trabajo. Y enseñarle a otras personas más. Eh. Lo que aprendemos. Ok. Bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos. A la próxima. Jorge Ruano. Para servirles. Y estamos pendientes. Si siganme. Otro video. Que estaremos metiendo. En el canal. Lo más. Seguido que se pueda. Tanto. Como mecánica. Como plomería. Como construcción. Gracias. Y hasta la próxima.